Música Día tras día los meses se van No se ni cuando ni como vendrás Día tras día la esperas sin fin Y aún yo guardo el recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si esto es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ya nunca jamás volverán Cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si esto es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van No se ni cuando ni como vendrás Día tras día la esperas sin fin Y aún yo guardo el recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si esto es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Tenga la esperanza Y de nuevo comenzar a vivir Y de nuevo comenzar a vivir Y de nuevo comenzar a vivir Gracias por ver el video